El otro día estuvimos en La Plata, un rockero que te hizo una canción. Mariano Andú, cariño de estudiantes, no te retires más. Vos sos el emblema, vos sos el ejemplo, eterno capitán. Gracias, Mariano, por defender al campeón de América. ¿Qué le decimos? Nada, nada. Vamos a pensar en el martes, en el miércoles nada más. Y por poner, lo que hay que poner en cada tajada. Quedó impactado, no, Andú, cariño de la nación. Yo no sabía si era en broma, si era en serio. Es un temazo. Después, seguramente ahora mirándolo en su casa, dice, bueno, la próxima le mandamos un saludo al músico.